El Bisops Residence está situado en St. Joris, a solo 5 minutos en coche de la playa, y ofrece alojamientos independientes y conexión wifi gratuita. Los apartamentos incluyen una zona de estar amplia y una cocina totalmente equipada. Disponen además de baño con ducha y aseo. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito. El establecimiento está a 5 minutos en coche de varios restaurantes y bares, a 8 minutos en coche de la playa de Morne Rouge y a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Maurice Bisop. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.